Bueno gente, aquí estamos con el Ni no Kuni Y vamos a ver lo de la chimenea Vamos ya por la parte 2 Hay que bajar a la chimenea e investigar a ver que hay Nos sigue el El tío del piercing En la nariz con una farola Mirad, le podemos pisar, ahí lo veis Ven aquí que te pise Ven aquí que te voy a pisar Ven aquí que te pise, ven aquí Toma Bueno, a ver La chimenea, ¿dónde está la chimenea? Ahora por aquí, ¿no? Aquí está This is a spell book? That there is the wizard's companion The fount of all wizarding knowledge The wizard's companion The wizard's companion The wizard's companion Vamos a ver, vamos a poner nuestro nombre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 como Ketama That's it man, you got it Whoa 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 Come on boy back Tidy What is it? Stop that now, heel boy, heel Told you, they didn't notice a thing Yeah Let's get a shunt in, Crybaby Bunting For the last time, it's Oliver Hey, it's not bad work for a Crybaby, this Ugh And we're off to another world Hey wait, wait for me Right, let's get going shall we Huh Hey wait for me So this is your world Ah, home at last, but there's a tidy way to go yet Hey, Mr. Drippy, that was pretty neat just now, huh Oh, that herd of elk, enjoy your first encounter with the majestic wildlife of our mysterious world, did you? Uh-huh Huh Jeepers Oh, Knickers Where did he spring from? Huh Ah What do we do? He's not like the big softies just now, he's itching for a fight, proper savage Don't turn away No, use that stick you go by there, give him a whacking and send him packing Huh Huh Ah Ah Look, Levely, he's making his move Well, 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 con el león El caniche león este que no, madre mía Let's go Atacar You Go 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 Ron Do jajaja va venga vamos a atacar bueno, 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 lo que pega ¿se le ha caído? onda ya 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 me quiere comer un perro un caniche te vas enterado toma me lo he cargado Gilderess esa es la moneda joder le podria haber puesto otro nombre Gilderess vaya nombre Gilderess 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 ¡Tidy! ¡Bárbaro! La palabra favorita del tío este ¿Esto qué es? ¡Bárbaro! bueno pues ya tenemos el mapa ahí veis somos más o menos igual de grandes que un árbol como veis hay monstruos y hay de todos por el mapa mira mira está petado de monstruos y cosas que mapa más bonito es bastante bonito la verdad monstruos de todo esa cosa brillante amarilla no sé qué es no sé si lo veis ahí abajo y bueno pues ya llevamos un buen rato vamos a joder siempre le doy a continuar vamos a guardar guardar partido del donde el libro sobre escribir bueno chicos pues espero que os esté gustando el ninokuni vamos a guardar partida y seguiremos cuanto antes y nada más en la siguiente en el siguiente gameplay lo que vamos a hacer es matar un par de bichos que haya por aquí por el bosque este para ver qué tal nos va a coger esa cosa amarilla que no sé qué es ahí y la villa cascabel que está allí ese castillo que veis ahí grande y nada más ya empieza lo bueno del juego por fin tanto rollo de barril abajo historia y movida aquí ya empiezan las leches aunque sea contra caniches con pelo de león venga va nos vemos el siguiente gameplay hasta luego adiós